Con gran alegría, pues como ustedes saben, ya estamos retomando las charlas de Aprendiendo en Casa con Mayen y en esta ocasión estaremos hablando de las estrategias nutricionales de la hembra bovina en la etapa de secado, preparto, parto y lactancia. Esta charla está a cargo del Dr. Enrique Guillermo Villar, asesor de laboratorio Alevet, especialidades veterinarias. Él nos va a contar sobre esto el día de hoy. Cualquier pregunta pueden realizarla al final de la charla. El Dr. Guillermo, los que estuvieron en la charla anterior, es exdirector técnico del laboratorio de biogénesis Vagó para la TAN, menos Brasil y México, y estuvo ahí durante 14 años. Es productor agrícola y ganadero y ha sido docente de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Veterinaria. Dando Cátedra en Fisiopatología de la Reproducción. Así que sin más preámbulos, lo dejamos con el Dr. Villar para que demos inicio a nuestra charla. Gracias a todos nuestros asistentes. Doctor. Bueno, gracias Jenny, gracias Isabel. Han sido de gran ayuda y soporte para poder estar aquí. Nuestro agradecimiento a Mayen Ganadería, de la República Dominicana, al Laboratorio Alevet, el cual me permite a mí tratar de intercambiar algunas ideas con ustedes. Laboratorio Alevet de Argentina, con más de 28 años en el mercado. Y bueno, vamos para la próxima, por favor. Pretendemos describir con el siguiente relato el equilibrio que hay en la alimentación entre la fibra del pasto, la energía del pasto y la proteína del pasto que consume el bovino. Productor de leche. Palabras muy técnicas como el ácido acético, pero que tengo que nombrarlo, en proporción 3 a 1 con el propiónico, es uno de los objetivos de la nutrición, producción de leche. Esto, que suena tan simple, es difícil de lograr, requiere de una contención de vitaminas y minerales permanente en el bovino productor de leche para que este bovino lleve adelante una situación de producción armónica para producir leche y para reproducirse y vivir. La próxima, por favor. Productos como el olivita san, permiten, de alguna forma, dado en una manera secuencial, contener estos desequilibrios que se presentan permanentemente en la alimentación de los bovinos que producen leche. Polivita san es un compuesto que tiene vitaminas y minerales en cantidades suficientes como para poder mantener niveles en la sangre que le permitan al animal sostenerse en el tiempo en esas deficiencias. La próxima, por favor. El energizante es otro producto, básicamente, que contiene fósforo y complejo de vitamina B y selenio, pero es fósforo, básicamente, energía de rápida disposición en la sangre para aquellos animales que, por una consecuencia del estrés o procesos de exigencia fuerte, como es un parto, como es un inicio de lactancia, como es una retención de placenta, como es un cambio de dieta, como es una enfermedad, tal como una neumonía, como una diarrea, como alguna otra enfermedad metabólica, el energizante le provee una rápida energía que ayuda a los animales que están con algún padecimiento, ya sea agudo o crónico, a salir de la enfermedad lo más rápido posible, apoyando al medicamento principal. En el caso de una infección, un antibiótico, en el caso de una parasitosis, un antiparasitario, en el caso de una neumonía, será también un antibiótico, el energizante ahí está apoyando. La unión de estos dos productos durante el proceso del parto, preparto, días cercanos después del parto y durante la lactancia, ayudan también a contener las desviaciones que el animal pueda tener en la producción de leche y las exigencias de energía y de proteína que ellos piden y que muchas veces no se les da. La próxima, por favor. En este cuadro simplemente es para mostrar químicamente que tiene el energizante a la izquierda, el energizante tiene fósforo en forma de ATP, tiene vitamina B1, vitamina B12, selenio, aspartato, de magnesio y de potasio, la bomba cardíaca, el potasio tremendo y es un producto que ayuda a salir de la enfermedad a los animales. Es un producto de corta duración, no es un producto para poder residual, es un producto para el ya, para el ahora, para sacar a un animal junto con un cálcio en una vaca caída o lo que nombré antes una enfermedad respiratoria o una enfermedad negativa. Por el otro lado, a mi derecha total, Olivitasan Plus, producto con más de 22 años en el mercado ampliamente difundido en toda Latinoamérica, tiene fósforo, cantidad fuerte de fósforo, ATP, 600 miligramos cada 100 mililitros, tiene vitamina A, no voy a decir mucho de la vitamina A, simplemente que es un antioxidante por excelencia, que es requisito indispensable tenerlo siempre en la sangre para problemas relacionados a retención de placenta, a fertilidad, a negación del embrión, a formación de los espermatozoides, a la fabricación de anticuerpos, respuestas vacunales. La vitamina A está presente solo, solo y solo en los pastos verdes tiernos. Carencias de vitamina A se dan permanentemente en los mercados tropicales y sustropicales, en las épocas de pastos secos, porque los pastos secos y los pastos sobremaduros son carentes de vitamina A en las cantidades necesarias que el bovino necesita diariamente. La vitamina A se deposita en hígado, tiene un lugar de almacenamiento, es el hígado. Y normalmente en el bovino él come pasto verde tierno y se lo mete en el hígado y de ahí lo va alargando a la sangre, como si fuera una batería. El problema es que cuando vienen las épocas de pasto seco o los animales están comiendo suplementación, alimento balanceado, el alimento balanceado por ahí dice en la etiqueta que tengo vitamina A y realmente para que tenga vitamina A está cubierta por una cubierta proteica para que pase la panza y llegue al intestino delgado y sea absorbida. Pocos núcleos contienen vitamina A encapsulada, la mayoría la tienen abierta y cuando cae el rumen se despedaza, se destroza y no le sirve. La vitamina A no está en los pastos sobremaduros, no está en los granos, no está en los henos, no está en los rollos, no está en los hilos y si está en los bateas, en los suplementos, yo tengo que saber que está protegida por una cubierta proteica o una cosa que la deje pasar por la panza y llega al intestino. Por eso es que la damos inyectable. Vitamina D2 es lo mismo que vitamina D2 tremendo, el grupo que está relacionada a la absorción de calcio y a la regulación calcio-fósforo y también se almacena en el hígado. Es requisito indispensable tener vitamina D2 durante toda la vida productiva de la dieta. Yo voy a estar dando vitamina D2 40 o 30 días antes del parto para regular el metabolismo de la absorción de calcio-fósforo por el intestino y el metabolismo óseo, es decir, el hueso es un gran dador de calcio y junto con otras sustancias como el aparato hormón, etcétera, no voy a meterme ahora en ese tema, regulan los niveles de calcio-fósforo en sangre. Entonces, mi obligación productor de leche es mantener los animales con buenos niveles de vitamina D2. La vitamina E también contenida en el vitazán antioxidante por excelencia y muy relacionada con el selenio para la fertilidad almacenada también en hígado suministrada por pastos verdes tiernos. Si no, voy a entrar en carencia y voy a tener problemas, sobre todo en la fertilidad y en la respuesta a las vacunas porque intervienen todas estas en las formaciones de anticuerpos y además son antioxidantes. Yodo coloidal es otro de los productos mineral contenido y que está relacionado al metabolismo, está relacionado a la formación de un montón de enzimas y sustancias y relacionada al metabolismo propio, recuerden que tiene que ver con la tiroxina, con la tiroides y lugares con hipotiroidismo por falta de yodo en los suelos, yo debo abordar el tema y ver si en mi zona tengo animales con bocio. El citrato de hierro, la formación de sangre, manganeso, tremendo para lo que es la formación de sustancias antioxidantes, me van a escuchar hablar mucho de sustancias antioxidantes por el estrés, el estrés está relacionado al nerviosismo que tienen los animales y que les impide producir bien leche o producir bien óvulos fértiles o producir bien la negación del embrión, entonces el manganeso, la vitamina E, la vitamina A, el zinc, son sustancias elementales para fabricar sustancias antioxidantes en el estrés, son anti estrés. El selenio también está con el vitazán y el yodo. Tenemos acá en el vitazán plus un grupo de minerales y un grupo de vitaminas claramente relacionados a la fabricación de anticuerpos a la fabricación de sustancias anti estrés a la formación de ayuda a la formación de sangre con el hierro y también a la reproducción. próxima por favor. Vamos a hablar un poco de la estrategia nutricional del rodeo lechero. Y cómo incorporar estos dos productos en un ciclo de producción láctea. En el fondo se ven fotos de vacas y vaquillonas están en periodo de seca ahí hay un poco de cruza jersey con otro poco de cruza pardo suizo y ahí en la invitación que yo vi tuvieron la buena idea de poner raza jersey en la foto de la invitación de hoy una raza muy contribuidora con detalle de grasa en la leche y una raza la jersey muy adaptada en cruzas industriales con razas seguinas para la producción de leche. La próxima por favor Jenny. Bueno, este cuadro similar al que hablamos el otro día a la izquierda en azul dice vaca seca y preñada vaca seca y preñada vamos a hablar un poco de la adaptación del aparato digestivo de esta vaca seca preñada del balance de nutrientes esto es la cantidad de energía la cantidad de proteína y la cantidad de minerales que debe comer un animal todos los días seca y preñada vamos a hablar un poquito de la inmunosupresión de los animales cerca del parto la importancia que esto tiene y vamos a hablar también de cómo incide en la vaca seca y preñada el consumo de materia seca desde que la vaca está seca hasta que la vaca pare un conjunto de procesos se van formando en el animal que tiene un feto adentro hasta el día desde el día que se forma la fecundación el óvulo con el espermatozoide hasta el día 45 lo vamos a llamar embrión del día 45 hasta el parto vamos a llamar feto y los requerimientos de ese feto van siendo cada vez más a medida que se acercan al último tensio de gestación una vaca preñada que ya este hemos demostrado por tacto por ecografía que está con su preñez va a ir movilizando a la mamá en los distintos requerimientos y en el sistema hormonal para que después se produzca el parto no es estático no es que yo meto un fetito adentro y se queda quieto hasta que nace no, no el feto va creciendo en tamaño en órganos va requiriendo cada vez más comida de parte de la mamá y si la mamá no tiene sus reservas el feto le va a pedir la comida igual y la mamá si no tiene grasa va a quemar músculo va a quemar lo que sea con tal de abastecer de comida a su feto todo este transcurso desde que el pernero está formado como embrión hasta el último tercio de gestación elementos como la sanidad y la alimentación deben ser tenidos en cuenta sanidad referido a las vacunas que le debe dar a una hembra preñada a la contención de enfermedades como anaplasmosis y vadesiosis tremendo problema de la panadería tropical y subtropical la presencia de parásitos externos e internos de una vaca mucho tiempo atrás se hablaba de que los parásitos internos a una vaca adulta no le hacían nada no es así no es así si una vaca preñada está con restricción alimenticia y además está llena de parásitos internos le va a hacer daño el parásito interno por lo tanto tengo que sacar el efecto parásito interno y tengo que desparasitar de parásitos internos a la vaca que está sufrida porque tiene un ternero formándose adentro y porque está en carencia nutritiva y además le estoy pidiendo que se prepare para parir bien y que ovule y fértilmente y que se geste entonces la sanidad en cuanto a planes de desparasitación externa interna y a planes de vacunación y a seguimiento de la tristeza o de la fiebre de la garrapata como quieran llamarlo cacho hueco anaplasmosis y adhesios debe ser tenida en cuenta respecto a la alimentación los dos primeros tercios de la gestación la mamá digamos no requiere grandes cantidades de comida no es cierto la mamá está formando su feto y recién en el último tercio de la gestación se vuelca rápidamente necesidades de ese ternero que está de cerro que está adentro formando hueso músculo grasa cerebro órganos piel patas manos calcio fósforo hierro energía proteína y ahí dice requerimientos nutritivos proteína bruta grasa corporal aumento absoluto del feto del feto en el último tercio de la gestación yo iré tratando de contener los desbalances nutricionales aplicando mi olivita san plus cada dos meses tres meses en vacas de lechería sobre todo aquellas que tienen antecedentes de lactancias de mucha producción de leche e intervalo parto primer sero fértil alargado por lo tanto estaré dando mi olivita san mínimamente cada mes y medio dos meses esto relacionado a la calidad de la proteína y de la fibra que después vamos a ver yo le estoy dando luego llegaremos al preparto como dice ahí hay 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 algo que no aparece pero en el preparto yo también ahí está voy a estar dando olivita san y energizante en el preparto una semana antes o dos o tres días antes energizante olivita san plus lo estaré dando 30 40 días antes del parto ¿por qué? porque la mayoría de los constituyentes de olivita san perdón la falta de ortografía ahí son de depósito entonces es un producto que yo tengo que estar dando 20 30 días antes del suceso del parto vamos a analizar en la charla los objetivos en la vaca recién parida los sucesos fisiológicos que acontecen en el parto y la condición corporal al momento del parto el parto es el momento clave con un gran estresazo por parte de la mamá un momento de estrés fuerte donde la mamá lo que quiere es enseguida que pare cuidar su bebé su ternero y ella va a estar muy concentrada en darle de mamar enseguida su calostro al parto si yo puedo en el momento del parto sobre todo en vacas con intervalo parto primer celo fértil anterior largo con producciones lácteas altas darle energizante importante volver a dar olivitazán en el momento del plus olivitazán plus en el momento del parto ¿por qué? porque yo ya me estoy adelantando a que esa matriz que contuvo durante nueve meses a ese feto la haga volver a su tamaño normal y a su funcionalidad normal para poder tener un embrión proceso de nidación del embrión lo más rápido posible no es un tema menor el estrés calórico en las zonas tropicales y sustropicales muerte de los embriones día 11 día 17 días claves para no andar toqueteando a los animales después del servicio el servicio como se lo dé perdón como se lo dé perdón no se existe la palabra como se dé el servicio ya sea por inseminación artificial a tiempo fijo por inseminación artificial a celo detectado por servicio natural yo voy a dejar que el animal esté tranquilo no voy a estar buscándole manoseos después del servicio lo menos estrés posible el estrés estimados provoca pérdidas embrionarias también la anaplasmosis y vasiosis provoca pérdidas embrionarias tempranas 3-4% cuidado entonces nada mejor que estar cuidando a mi vaca que va a parir que no tenga cargas altas hematozoarios de parásitos de la sangre porque si tiene cargas altas y el estrés me produce una baja fuerte de las defensas esos hemoparásitos anaplasma que están adentro de la sangre se van a hacer fuertes porque los anticuerpos bajan y entonces le van a ganar a la vaca y le van a hacer abortar más que abortar le van a hacer tener pérdidas embrionarias luego vamos a hablar del inicio de la lactancia que es clave el inicio de la lactancia para llegar a mi pico de lactancia que sucede y finalmente el final de la lactancia la próxima por favor la próxima ¿qué es el problema? dame un segundo doctor que está no quiere pasar bueno sí, sí el problema ¿qué es el problema? ¿qué es el problema? ¿qué es el problema? ¿ya lo pueden ver ¿lo pueden ver todos? sí bueno la vaca seca ahí tenemos la jersey que estábamos hablando objetivos de la vaca seca suministrar nutrientes para el desarrollo fetal prevenir problemas de salud ligadas a alimentación y llegar al parto con la mejor condición corporal posible la próxima la vaca seca tendremos que ver la adaptación del sistema digestivo los días previos al parto la vaca seca disminuye el consumo de materia seca en un 35% esto no es un tema menor la explicación es que ella ya se ve venir el parto es igual que una mujer en el sentido de que ya siente que algo va a suceder en su cuerpo entra un mecanismo de estrés empieza a bajar el consumo de la materia seca el aparato digestivo de esa hembra se achicó porque dio lugar al producto feto que cada vez creció más y desplazó los órganos digestivos a un costado se achicó entonces yo tengo que dar pasto de muy buena digestibilidad y un mínimo de un 0,75% del peso del bovino que va a parir con concentrados energéticos ¿para qué? para reemplazar la disminución de su consumo de materia seca por energía de fácil asimilación como un almidón con concentrados energéticos llámese maíz llámese sorbo llámese burlanda llámese el concentrado que tengan en la zona concentrado energético recibir un alto contenido de hidratos de carbono de fácil degradación aumentando la cantidad de ácidos grasos volátiles cuidado antes del parto yo tengo que bajar la cantidad de fibra porque el bovino me lo va a hacer solo pero le tengo que dar alguna ración energética porque sé que me está consumiendo 35% menos de materia seca por otro lado el balance de nutrientes en la vaca seca está relacionado al calostro y crecimiento fetal que mandan en el último tercio de gestación el 90% de los requerimientos de mantenimiento van al feto es decir el 90% de lo que come una vaca en el último tercio de gestación se van al feto y por otro lado baja el consumo de materia seca aumentan los ácidos grasos no estructurales lo cual me puede producir una cetosis hígado graso retención de placenta mastitis la mastitis ya se empieza a gestionar acá en el periodo de secado por un desbalance de la comida ya empieza a ser proclive el animal a tener una mastitis posparto porque estoy manejando mal su nutrición la aplicación de olivitasan plus en vacas de alta producción en el último tercio de la gestación me va a ayudar a contener todos esos desacomodos que se producen en el parto y posparto de la vaca la próxima por favor seguimos con la vaca seca la vaca seca podemos dividir hablando de balance de nutrientes de energía de proteínas y minerales podemos dividir esta época en tres una época 25 a 30 días antes del parto acá tendremos que lograr una condición corporal máxima acá yo puse 3,5 pero es una barbaridad ojalá pero bueno me conformo con un 2,5 o 3 si quieren negocio ahí y maximizar el consumo de materia seca ¿qué quiere decir maximizar el consumo de materia seca? quiere decir darle una materia seca provista por pastos de alta digestibilidad no me puedo dar un pasto sobremaduro a una vaca en el último trillo de gestación porque es pura lignina baja la cantidad de acético que yo lo necesito para el posparto inmediato bien lograremos entonces mantenimiento de una hembra que me va a parir y va a producir leche un pico de lactación lo más alto posible va a gestar un feto y ese feto si es hembra va a tener ovarios cuyos futuros cuerpos lúteos como hablábamos el otro día darán células gordas de cuerpos amarillos células lúteales gordas para darme progesterona basal alta y no tener problemas en el posparto con ovarios cuyos cuerpos lúteos me den células lúteales flacas y progesterona basal baja y entonces me cueste hacerla entrar en celo intervalo posparto y verse la oferta la etapa segunda la etapa de preparto o cierre de parto es decir cuando yo ya me faltan dos días para parir evitar el consumo de materia seca controlar el balance energético negativo como dando energía de rápida asimilación almidón reducir la movilización de grasa controlando energía con fibra y energía proteína cero 75 de peso corporal en concentrados energéticos después tenemos la última etapa inicio de la lactación 30 días después del parto es decir la vaca parió y durante 30 días ella se va a acomodar todos sus órganos de nuevo para ser eficiente y llegar al día 60 con un pico de lactación entonces yo inicia la lactación la vaca bueno me voy con todo la ayudo con todo lo que pueda aumenta la demanda de calcio fuertemente porque empieza después de su calostro empezará la glándula mamaria a producir leche para ir a su pico de lactación balance entre cationes y aniones suministrar una dieta para mantener el pH de la sangre y no entrar en una cetosis mantener el calcio en la dieta evitaremos de esta forma retención de placenta metritis perdón por la autografía pietín vaca caída aumento de los días parto concepción se dan cuenta todo lo que está relacionado en estos 30 días antes del parto parto y 30 días después del parto si yo no manejo bien la nutrición voy a tener desencajes posteriores en los días posparto primer celo fértil en las mastitis apoyaré con energizante justamente para dar fórforo y que la vaca salga rápido de ese estrés del parto apoyaré con mi olivitazán para justamente actuar como antioxidante actuar suministrando vitamina ADE que no le falte al momento de los días que va hacia su pico de lactancia por eso hablábamos que estos productos están conteniendo desequilibrios en estos procesos fisiológicos de gestación y parto la próxima inmunosupresión inmunosupresión no es nada más ni nada menos que la no fabricación de defensas con los posibles procesos de mastitis y metritis inflamación de la matriz metritis mastitis inflamación de la glándula mamaria aguda crónica la que le guste una sustancia que produce el feto cortisol fital estimula a la placenta para iniciar la secreción de estrógenos los estrógenos que son las hormonas femeninas por excelencia actúan sobre la glándula mamaria favoreciendo la síntesis de calostro y preparación al parto los estrógenos suben 100 veces los valores respecto al celo y qué pasa ese aumento fuerte de los estrógenos me produce inmunosubresión me produce bajada de anticuerpos la disminución de nutrientes sobre todo de vitaminas A D E y proteínas disminuyen la fabricación de anticuerpos sumado al estrés oxidativo el estrés nerviosismo que básicamente produce peroxidos y oxidrilos entonces qué quiero decirle con esto hay un cambio fundamental en la cual se me suben después del parto los valores de los estrógenos en el próximo celo y me produce una inmunosupresión que yo debo tenerla en cuenta desde el punto de vista de la comida que le estoy dando fundamentalmente niveles de proteína y fundamentalmente niveles de energía la próxima el consumo de materia seca la fibra la disminución del consumo de materia seca disminuye la función de la fabricación de anticuerpos afecta la producción de leche posparto por eso decíamos hoy que en el momento que la vaca va a parir y los 30 días posteriores me baja el consumo de materia seca y entonces yo debo dar materia seca de alta digestibilidad pastos verdes lo más tierno que tengan en la finca y además porque me va a comer poca materia seca suministrar la energía de rápida asimilación la próxima bien llegamos al parto y inicio de la lactancia vamos a iniciar la lactancia de una vez para llegar al pico de la lactación fundamental tener un buen pico de lactación y ya vamos a ver por qué día 60 70 o parto la próxima vaca recién parida cuáles son los objetivos aumentar el consumo de materia seca evitar problemas metabólicos en los 10 primeros días de la lactancia la dieta preparto se da la dieta preparto ¿no es cierto? rica en energía concentrada y fibra de alta digestibilidad y luego la dieta de la vaca en producción del día 0 al día 60 la energía aumenta 1,2 megacalorías de energía metabolizable por kilo de leche producida para que ustedes tengan una leve idea que seguramente ya la tendrán para producir un litro de leche la vaca requiere 2,8 kilos de maíz o le salen por la teta el equivalente a 2,8 kilos de maíz en energía para producir un litro de leche para producir un litro de leche la vaca hace pasar por el hígado 90 litros de sangre por día una vaca que produce 10 litros de leche produce 10 litros de leche pero hace pasar por el hígado 900 litros de sangre y si produce 20 pasará por el hígado por día 1800 litros de sangre es tremendo las exigencias que se les dan a las vacas para producir leche y la tremenda que existe entre la producción de leche y los requerimientos reales para producir leche los productores se matan por comprar semen de calidad para producir cada vez hembras que produzcan más leche en toda la región los semenes no van acompañados de mejor calidad nutritiva es como si yo manejo un formula 1 y me aparco a la gasolinera y le pongo una gasolina común eso pasa se preocupa muchísimo por la genética pero no va acompañado de una buena calidad de alimentación muchachos proveamos buena alimentación para buenos semenes si no vamos a vamos a equivocarnos vamos a tener intervalo parto primer celo fértil cae más largo y vamos a tener bajas en las producciones de leche y más apariciones de mastitis la próxima por favor eso es una tabla que en la charla anterior no salió y yo la quería mostrar una tabla donde dice demanda de alimento un aumento de peso vivo de 200 gramos por día en la vaca con el becerro y tenemos a la izquierda la producción de leche por día y tenemos en las columnas ¿no es cierto? 5, 7, 9, 11 litros de leche por día de producción y después tenemos columnas que dicen 21,9 24,3 26,7 29,1 que cantidad de energía metabolizable para una vaca que produce 9 litros de leche por día y está aumentando 200 gramos de peso necesita 29,2 kilos de energía metabolizable por día expresada en megacalorías diarias 29,2 megacalorías diarias por día si la vaca produce 15 necesitará 33 megacalorías por día si no si no se lo damos ella va a acusar de algún lado va a acusar en la producción de leche en la reproducción en la producción de enfermedades etc. esta tabla es muy interesante porque relaciona la producción de leche y el consumo de energía y el aumento de peso que tiene que tener si no baja de peso vamos mal la próxima por favor en la alimentación de la vaca posparto suceden cosas hay una disminución de las hormonas de la gestación una vez que parió se retiran todas las hormonas de la gestación se retira la progesterona se retira los estrógenos y aumenta el complejo lactacional somatotrofina insulina corticoide prolactina la próxima por favor bien ¿cómo afecta la condición corporal al momento del parto? la condición corporal influye sobre la producción de leche y afecta el pico de lactancia desde el parto a la octava semana los requerimientos de glucosa aumentan mil gramos por día y desde vaca seca a las primeras semanas por parto 2,5 kilos por día los hidratos de carbono dan propiónico fuente de glucosa yo quiero propiónico quiero si no si no obtengo propiónico de hidratos de carbono esto es almidón y fibra de fácil digestibilidad voy a tener que echar mano a las proteínas para sacar glucógeno para sacar ácido propiónico y voy a tener que echar mano a proteínas que si no son las proteínas de la panza a través de las proteínas bacterianas van a tener que ser la proteína del músculo de la vaca y se va a comer su músculo la próxima por favor la lactancia se inicia a los 60 días tengo el pico de lactancia por cada litro de leche producido en el pico de lactancia la vaca produce 200 litros de leche en el ciclo claro está claro por cada litro de leche que yo le sumo al pico de lactancia significa que en todo el ciclo de la producción ese litro representa 200 litros más en la lactancia cerrada el balance o limitación plus de nutrientes postparto por eso estoy pichicateando estoy inyectando permanentemente en la vaca desecada y en la vaca desde que está gestando cada dos meses sobre todo en vacas con antecedentes de intervalo parto primer cero fértil largo y dificultad para parir antecedentes de retención de placenta si yo tengo un balance de nutrientes adecuado me voy a asegurar la condición corporal el control de pérdida de peso y un metabolismo adecuado y va a favorecer la proporción ácido acético 3 ácido propión 1 la próxima por favor el otro tema es el contenido de la proteína en la dieta no es un tema menor el contenido de proteína de la dieta y su degradabilidad determinan la disponibilidad de nitrógeno para la síntesis de proteína bacteriana claro que sí si yo no doy proteína en la ración la panza la panza que está llena de bichitos que degradan la celulosa el pasto empieza a alterarse y empieza a digerir menos pasto total de nutrientes digestibles de un pasto empieza a ser menor pero no por culpa de pasto sino porque los bichitos que viven adentro de la panza se desequilibran entre ellos ¿por qué? porque no le doy una cantidad de proteína adecuada de la dieta ejemplo si yo doy alfalfa 24% de proteína bruta y doy un pasto con 70% de degradabilidad disminuyen los hidratos de carbono para aprovechar el nitrógeno por la flora bacteriana con las consiguientes consecuencias ¿qué quiere decir esto? que yo tengo que mantener una ración rica en proteínas pero también y no me lo voy a cansar de decir buena digestibilidad del pasto porque si la digestibilidad del pasto va para abajo me altera la cantidad de proteína bruta y disminuye la cantidad de nitrógeno disponible para la flora bacteriana los bichitos esos que viven en la panza ¿qué me pasa? baja la síntesis de proteína microbiana aumenta los nitrógenos no proteicos aumento de amoníaco y me disminuye finalmente la energía para producir leche se dan cuenta que la producción de leche consecuente después del parto no está solo relacionada a alimentación postparto también está relacionada a alimentación preparto la próxima por favor la contenido en la dieta en plena lactancia la fibra bueno ya lo dije no voy a cansar de decirlo la fibra es celulosa y mi celulosa pectina y lignina la lignina no se digiere como algo duro que lo pasa por el aparato digestivo y al contrario me dificulta la digestibilidad de lo que sea la lignina los pastos viejos tienen alto contenido en lignina los pastos tiernos tienen muy bajo contenido en lignina el punto central es mantener el pH porque el pH la acidez o la alcalinidad de un medio porque de ello depende la vida de los gérmenes que consumen o que degradan la fibra en la celulosa la saliva es el tampón al principio de la lactación no es recomendable dar exceso de fibra al principio de la lactación no es recomendable dar exceso de fibra lo que dijimos hoy 30 días antes al parto y 30 días después dar energía de rápida asimilación concentrados energéticos ¿por qué pongo el zinc ahí? y porque el zinc se elimina por saliva el zinc se elimina por saliva en casi toda su composición el 80% del zinc se elimina en saliva y va a parar al rumen si yo tengo deficiencia de zinc voy a tener problemas de la saliva como solución de un tampón por eso el olivitazán tiene zinc es bueno suplementar con concentrados energéticos al inicio de la lactación no pasando 10 kilos de materia seca día en concentrados en las primeras semanas los 90 días primeros de la lactancia es donde hay mayores requerimientos vamos la próxima por favor alimentación del segundo tercio y final de la lactancia ya llegamos a que la vaca llegó a su pico de lactación un litro de leche en el pico representa 200 litros del ciclo total de la producción de leche en la lactancia encerrada y acá pasa esto en el tercio último de la gestación y final de la lactancia disminuye la producción de leche hay un máximo consumo de materia seca disminuye los requerimientos nutricionales por disminución de la producción de leche yo les decía que casi 2,8 kilos de maíz eroga por la teta para producir un litro de leche cuando ya empezó a bajar la producción de leche porque es pico meseta y baja entonces los requerimientos bajan la producción disminuye un 10% cada 30 días la próxima creo que termino acá sí terminé acá y yo les agradezco profundamente la paciencia que me tienen porque es un tema denso este pero yo sentía que necesitaba explicarlo bueno doctor muchísimas gracias tenemos preguntas tenemos una pregunta que dice buenas noches ¿cómo afectaría la falta de vitaminas a la vaca lechera y qué consecuencias es la que trae? bueno la falta de vitamina A la vitamina D y la vitamina E traen consecuencias múltiples y son muy frecuentes por el pasto seco en época donde a ustedes se les seca el pasto las consecuencias son disminución en la fertilidad disminución en la fabricación de anticuerpos disminución en toda la producción de leche facilidad para que aparezca más mastitis clínicas y subclínicas disminución en la viabilidad del embrión una vez que está aparentemente anidado las consecuencias que tiene la deficiencia de vitamina A también están relacionadas al estrés el estrés producido por nerviosismo ya sea por calor por estrés calórico por el parto por cambio de alimentación por destrato maltrato de los animales si hay carencia de vitamina D va a afectar el estrés ya sea en aparición de pérdida de embriones en posparto más aumento de intervalo parto primer cero fértil no sé si respondí la pregunta si doctor el otro es que nos preguntan que de de qué formas hay para detectar esas deficiencias no solamente como que haciendo exámenes sino al ojo si usted llega a su finca y como usted detecta que sus animales tienen deficiencias si está referido a las vitaminas por lo que sí vitaminas y minerales si está referido a minerales si está referido a vitaminas por lo que comen andando por el campo tropical y subtropical por las fincas tropicales hay una época donde a ustedes se les seca el pasto totalmente se pone todo amarillo y bueno ya ahí entran en deficiencia voy a hacer un poquito más voy a ampliar la información cuando el animal come pasto verde tierno supongamos que sea el 30 de no sé por decirle 30 de mayo ¿no es cierto? la última vez que comió pero es un ejemplo ¿eh? quiere decir que sea así última vez que comió pasto verde tierno bueno desde ese día 30 días para adelante los animales van a tener reserva hepática de vitamina D después después de ese día si el animal empezó a comer pienso buenos o pastos secos el animal después de los 30 días entra en carencia severa de vitamina D entonces ¿cómo me doy cuenta? cuando hay deficiencia me doy cuenta primero porque pregunto ¿qué es lo que están comiendo? donde yo vea que estoy comiendo un pasto toledo que es pasto de corte pero que está sobremaduro que está dignificado endurecido donde yo vea que le está dando un suplemento de grano o suplemento de esteler lleno y no vea pasto verde tierno cae de maduro que yo no le estoy dando la cantidad suficiente de vitamina D no se la estoy dando muchachos eso sí entonces yo no voy al núcleo el núcleo la tiene la tiene si está perlada si no está perlada si no está cubierta si no está protegida cae al rumen tengo trabajo del INRA donde el 87% de la vitamina A pura vitamina A son un grupo de beta caroteno no es que la vitamina A es uno solo producto son un grupo de compuestos que se destruyen en el rumen entonces vitaminas por un lado ¿qué es lo que comen? después el manto el color del pelo las ovulaciones infertiles los celos falsos el tiempo el tiempo que tarda en acomodarse el útero en la matriz después del parto los problemas de piel los problemas de nidación del embrión todo eso está relacionado con vitamina D respecto a los minerales bueno los minerales nosotros no podemos dejar de decir que toda la región tropical y subtropical deben suministrarse minerales en batea todos los días porque el fósforo como en muchos minerales no se depositan hay que darlo todos los días y si el suelo no los tiene tierras coloradas carentes de cobre ricas en sulfato ferroso tierras coloradas carentes en un montón de minerales fósforo si no lo doy con la dieta batea todos los días y suministro entran en carencia como me doy cuenta puedo hacer un perfil mineral de que del suelo es difícil si nadie lo hace tendré que buscar algún campo que produzca en forma intensiva palmitos o yo que sé algún fruto tropical y que haga fertilización entonces los ingenieros harán análisis del suelo y leo ese análisis del suelo y entonces veo ahí si hay deficiencia de cobre deficiencia de zinc deficiencia de fósforo deficiencia de tantos minerales que digamos por eso se vende cantidad el principal insumo de la zona tropical son las sales minerales que se les tengo que dar diariamente y que sean de calidad no es cierto porque si no son de calidad tampoco sirven entonces para la pregunta que hicieron sobre como me doy cuenta vitaminas por un lado ya se lo dije y minerales por el tipo de suelo donde estoy actuando y el tipo de plantas que crecen en ese suelo si no aparecen leguminosas por ningún lado es porque no hay fósforo en el suelo por lo tanto debo dar todo el mundo lo conoce esto debo dar sales en batea con todos sus paquetes con análisis cuantitativo cualitativo de los suplementos minerales y no vendría mal cada tanto medir la calidad de esos insumos medir mandar a analizar que lo que me vendan sea realmente lo que tienen no sé si contesté la pregunta si doctor bueno yo creo que a que edad nace el becerro cual es la edad más adecuada para empezar a suministrar si cuando recién nace no hay ningún problema con ese tipo de productos para suministrarlos o como sería un plan ideal para un recién nacido bueno a ver recién el ternero recién nacido el becerro recién nacido yo voy a estar muy atento a digamos a como vino la salud de la mamá si la mamá viene flaca si la mamá viene digamos restringida en la alimentación pues bueno ese ternero no va a nacer óptimo por lo tanto le voy a ayudar rápidamente a primero asegurarme que mame calostro segundo que la vaca sea productor de calostro se asombraría de ver genéticamente las vacas malas dadoras de calostro que hay entonces tengo que sacarla del rodeo de cuidado con las vacas que son malas dadoras de calostro calostro de baja calidad como mido la cantidad de calostro la calidad del calostro que da la madre y le saco sangre al ternero a las 8 horas de haber nacido una vez que mamo el calostro ese calostro va a estar en vena en la sangre y se lo mido por ahí se lo mido midiendo la cantidad de proteína que tiene el suero y si no hay un calostrómetro que se llama así que también se mido el calostro muy bien entonces el ternero nace mama calostro tiene que mamarlo en las 8 primeras horas de vida y después veo si la madre vino flaca pues el ternero inmediatamente le voy a dar un energizante para que enseguida eche mano rápido a subir su salud no es cierto a digamos para la redundancia energizar su cuerpo y por el otro lado si estuvo carente de cobre le estaré dando entonces tenemos la mantina premium la mantina normal le estaremos dando cobre un centímetro cúbico y le estaremos dando por supuesto uno o dos centímetros cúbicos de olivitasan para reforzar toda la parte de minerales y vitaminas pero su fuente principal de comida va a ser primero el calostro y segundo la leche ¿no es cierto? si la vaca no tiene leche y hay otra vaca que recién parió acollararé le decimos nosotros acá ataré cuello con cuello con otro ternero y lo haré mamar de otra vaca que produzca buena leche porque si no es de ternero digamos va 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 a andar mal después me cuidaré la parte sanitaria el ternero si la vaca es una vaca flaca y parió el pobre ternero flaco no lo voy a andar manoseando enseguida al ternero no le voy a meter la mano en la boca porque lo voy a contaminar le metaré yodo en el ombligo lo dejaré seis o siete días con la mamá que se ponga durito y una vez que él ande por su propio medio le pasaré a pinchar y a darle cosas guarda con tocar el ternero el becerro enseguida después de nacido no está bueno eso el becerro nace hay que dejarlo como mamá que mame su calostro le pongo yodo en el ombligo curavichera gusanera lo que sea y lo dejo que esté seis o siete días y después de ahí empiezo a usar tratamientos y vacunas en el segundo o tercer mes de vida depende de lo que yo quiera vacunar no sé y contesté sí doctor muchísimas gracias ya ahí cerramos las preguntas no hayan más muchísimas gracias a todos nuestros participantes por quedarse hasta el final de la charla y muchas gracias doctor por toda la información que nos brindó bueno gracias a todos y hasta otra vez ojalá nos encontremos de nuevo claro que sí gracias buena noche para todos gracias Jenny gracias Isabel gracias por la ayuda hasta otra vez